Ya, entonces aquí le doy clic a este pequeño triángulo y me va a abrir la zona de edición. Entonces aquí puedo usar todas estas opciones, poner títulos, poner márgenes, poner negrita, etc. Le doy clic en enviar. Y ahora, vamos a empezar. Bueno, aquí nosotros no lo vamos a ver porque somos profesores. Y ellos, en el mismo momento. Perdón, ya. Entonces, ahora regresamos. Ya he regresado. Entonces, como le va a poder hacer clic en solamente y estoy acá, ellos van a ver cómo se van a hacer las tareas. Y si usted le vuelve a cambiar a la vista del profesor de nuevo, porque ya me había puesto como vista de alumno, entonces no puedo ver los detalles de cómo está el profesor. Y voy a ver aquí, que lo hice, ya no tengo una tarea, la calificación es cero por ahora. Y me da un estado que me dice no revisado, ¿sí? Aquí me dice no revisado. Las columnas a veces se solapan un poco, entonces puedo redimensionar, si quiero ver más, es una columna en particular.